muy buenas a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de piensa 3d mi nombre es iván y hoy vengo con un vídeo relativamente rápido y grabado así en formato blog porque no tengo mucho tiempo y también me apetece explotar este formato porque me parece un formato bastante guay si lo llevas así de forma dinámica pues los vídeos pueden salir bastante chulo acabo de llegar de dar un taller en mi antiguo instituto la verdad que ha salido bastante contento porque bueno ha sido bastante buena sobre todo de volver ver las cosas un poco cambiadas a mis antiguos profesores y profesoras y nada queremos también un poco las novedades que tenemos en el taller porque bueno yo creo que la última vez que salieron algunos detalles probablemente fueran el vídeo de la recreativa así que se vio un poco el taller desde esa época hemos comprado material nuevo y el hacker space ha ido creciendo gracias a la directiva que tiene sobre todo a ricardo y a tana que han hecho posible tener todo este material así que vamos a hacer un pequeño recorrido por las cosillas que tenemos por aquí porque la verdad que no tienen ningún desperdicio y también les voy a mostrar una revista que nos ha mandado de que se llama hack space que está brutal y trabajamos también les dejo los links en la descripción para que se descarguen el pdf ya te diré más adelante en el vídeo los detalles sobre la revista pero está brutal así que vamos a ver primero esta parte que tenemos aquí el tema de las impresiones yo creo que esto sí que lo habíamos visto en anteriores vídeos pero bueno hay impresiones nuevas obviamente el dragón y alguna por aquí el icono este de celda de la familia real si no me equivoco y alguna cosilla más que hay no hay muchas cosas porque la verdad que hemos vendido y por aquí también tenemos esta que la hizo tan ayer y está brutalmente brutal la verdad que está muy guapa no sé ni lo que es pero está muy guapa y de hecho bueno la cámara no creo que se aprecie pero tiene es un poco traslúcido y está muy chulo después esta que salió mal y separó la impresora pero está igualmente brutal luego también tenemos un charmander este pintado por ricardo y aunque los ojos la verdad que se lo fatigó un poco de todos los ojos se lo hice yo y la parte está la hice yo y la verdad que no quedó muy católico pero el resto lo hizo ricardo y luego el batman así que lo pinté yo con ayuda de ricky también y quedó bastante bastante guay esta parte del local aquí teníamos la mesa de la electrónica yo creo que aquí si esta parte si la habíamos demostrado y también tenemos en la parte de los sillones que está es totalmente nueva como ven todavía tenemos cosas un poco tiradillas tenemos algunos equipos medio en reparación tenemos el portátil las pantallas antiguas este sillonaco que acaba de traer ricky hace un par de días aquí tengo la revista y vamos a la parte de atrás del local que tenemos cosas brutales la verdad brutales ahí y bueno eso es más secreto de estado es la cnc de uno de nuestros compañeros que está brutal o sea trabaja súper súper bien es impresionante es pues hecha en impresión 3d y con las barras de acero supongo está súper bien espero algún día grabarla en funcionamiento porque está súper guapa y este es el primero de los juguetitos que nos ha llegado tenemos la cortadora láser mágica estupenda y fantástica de los tabas a que la verdad que los chicos son unos cracks y se han pillado este que está brutal 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 ahí tenemos los distintos cortes que ha hecho obviamente hay de todo vale y hay cosas súper espectaculares hechas en corte de acero aquí en la pizarra tenemos un poco la el look up table por así decirlo que tenemos para ver bueno pues el grabado es a esta velocidad el corte es a esta velocidad etc etc y aquí tenemos un poco algunos resultados de grabados súper guapos la verdad hechos entre toño y ricardo que son los encargados de la máquina y la verdad que están haciendo un trabajo espectacular pero por aquí tenemos otro de juguetitos nuevos que es la cnc la cnc está brutal de esta me estoy encargando yo un poquito más pero no mucho más que los demás porque tampoco he tenido mucho tiempo pero bueno se supone que un poco el encargado entre comillas sería yo y la verdad que está súper guapa ha hecho algunas piecitas no demasiado importantes por así decirlo y sobre todo me está ayudando otoño que es el artífice de aquella de allí y sabe un montón y estoy aprendiendo un montón de él porque la verdad que está haciendo cosas súper súper guay y nada y lo típico un ordenador bastante modesto para el control y ya veremos en algún vídeo seguramente algún tutorial de ésta y del corte láser a lo mejor no de la máquina en sí pero sí algunas nociones por si tienen alguna cnc o alguna cortadora para que le echen un vistazo creo que esto es todo por esta parte y básicamente bueno la parte de la recreativa por aquí y estas cosas creo que sí igual y bueno no sé realmente en la oficina creo que más o menos así la hemos visto porque en el vídeo de el programador pragmático si se mostró y bueno básicamente está igual que siempre y la verdad es que el hacker space está dando un cambio brutal sobre todo a nivel de participación la gente se está animando muchísimo nosotros estamos viendo un montón de ferias estamos súper contentos yo a nivel personal estoy pletórico de alegría en alguna manera de alguna forma porque la verdad que nos hemos convertido en un muy buen grupo en todos los que los que participamos asiduamente aquí están a ricardo el toño vale y alguno que viene más esporádicamente creo que ahí se está convirtiendo una simbiosis bastante buena y esto a piensa 3d pues le beneficia siempre no es siempre que necesito alguna cosa para un tutorial pues el hacker space está está ahí para para ayudarme como siempre recuerden que también les dejo el link en la descripción para que entren a la web del hacker space sobre todo si son de tenerife estamos en tenerife vale en las islas canarias españa si son de tenerife para que se pasen por el hacker space para cualquier encargo ahora en corte láser con la cnc o incluso impresión 3d que siempre saben que hemos hecho pues para que hagan sus encargos y demás y ahora ahora voy a presentarles voy a buscar un sitio para poner la cámara y les presento el tema de la revista que nos ha sencillamente brutal me encanta la revista y es una pena que no nos manden más números en versión impresa porque me enamoré de la versión impresa así que voy a buscar un lugar para la cámara y charlamos un rato la costó más o menos de primero y ahí en la mesa porque yo creo que está bien más o menos de iluminación la luz natural que entra por ahí más o menos se verá bien quizás el contraluz espero que no sea demasiado grande y la revista es esta que la mostré antes es brutal brutal se llama hack space el primer número fue en diciembre pero como estaba bastante liado no he podido hacer un vídeo y lo vengo a hacer ahora en enero lo estoy grabando supongo que con poco de suerte también lo subiré en enero no creo que se quede en la cola de vídeos por subir y que tiene esta revista de especial pues simplemente que es una revista pensada para los hackers space para sitios como el nuestro y gente como nosotros como las makers está super guay y son es una revista sacada por los creadores de martín 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 es esta revista de la revista oficial de la repa y ahora como lo van a conozcan y estoy buscando a ver si encuentro la hay un dentro de la revista una parte en la que recomiendan suscribirte vale tienes una edición digital y una edición impresa con sus distintas tarifas etcétera la edición impresa creo que sale 6 pounds un poco cara pero este este primer número lo mandaron gratis a todos los hackers space entre ellos el nuestro y lo que decía además es esto que está aquí en esta revista que es la revista oficial de la gente que no tengo ningún número impreso y me encantaría tenerlo porque la verdad que es una revista brutal para makers son revistas que están en inglés pero creo que en el mundo maker hay que saber leer un poco de inglés no mucho igual si no tiras de la victoria pero leer un poquito de inglés también viene bien sobre todo para entretener todas las novedades así de lo que se mueve en el mundillo y demás y más pista brutal en ese sentido sobre todo con los libros de tutorial y lanzan de vez en cuando recopilatorios y tal está súper súper guapa la revista y yo por lo menos aprendido mucho sobre todos los tutoriales de videojuegos he sacado algunas ideas de maxi sacó en los tutoriales sobre videojuegos para las 35 y está guapísimo y la gente que participa son gente de nivel en el caso de hacer lo mismo en hack space de hecho el director es el mismo que se me equivoco de martín y tenemos distintas distintas partes en la revista vale no quiero destripárselas mucho pero es como bueno un poco vamos de tutoriales a modo de como vemos aquí vale tenemos que como hacer un smoker como no sé temas de programar arduino tiene cosas espectaculares la calidad de la revista es brutal la calidad impresa es brutal es una de las cosas que estaba hablando con tana que obviamente claro tú vas a sacar un primer número de una revista y obviamente no vas a hacer un bodrio de revistas das todo por esto a la carne de asador para hacer la mejor revista que podrías hacer y así que te la compren no es decir yo esta revista con esta calidad y ya tengo ganas de comprar el siguiente número porque veo que la revista tiene mucha calidad pero claro es normal que el primer número tenga tanta calidad por eso porque bueno echan el resto y así hacen que la gente la compre y lo último que quería decir acerca de la revista aparte que bueno que tienen entrevistas a makers famosos a algunos hacker space puedes promocionar tu propio hacker space dos cosas que quería añadir es que puedes mandarle a su dirección que tienen un twitter o correo puedes mandarle tus proyectos para que los muestren en la revista y con cierta probabilidad pueden aparecer la revista porque están buscando gente para escribir artículos va a salir una del mes y se puede descargar gratuitamente en pdf si no me equivoco les dejaré el link en la descripción y si encuentran el link es que efectivamente encontré el link para descargarla en pdf que si no me equivoco es al igual que más y más y puedes acceder a su web y descargar la revista de forma gratuita en pdf y tenerla de forma totalmente legal y la otra cosa que quería añadir es el tema de que me hizo bastante ilusión en la introducción a las máquinas que aprenden learning machines que bueno básicamente es una explicación de cómo hacer robots inteligentes y demás y la parte de instituciones que usan uber rep que es un simulador que usen mi proyecto de final de carrera los actuales tfg y me me encantó el hecho de que es software libre y me encantó que hubiera un artículo relacionado con todo esto no quiero destriparles mucho la revista la verdad porque no sé no no tiene mucho sentido destriparles la revista lo guay es que se la descarga entregan el link se la descarga si les interesa le echen un buen vistazo porque la verdad que es espectacular y bueno si tienen el pdf pues imagínense cómo sería tener eso impreso con la calidad que ven aquí está y nada básicamente yo creo que esto es todo por este vídeo tenía muchas ganas de hacer esto de enseñarles un poco el local de hablar un poco más de manera no informal porque siempre hablo de manera informal pero no tanto he metido en un guión de un tutorial sino quería explotar un poco más el formato blog así que si te gusta el formato blog házmelo saber con un buen like o un comentario o lo que sea para yo saber un poco lo que le gusta a la audiencia que cada vez va teniendo el canal y sobre todo pues bueno si les gusta el formato blog pues para mí perfecto porque es un formato que a mí también me gusta y sobre todo pues me lleva menos tiempo y así pues podemos incluso hacer vídeos un poco más más animados o más fuera de lo común en el canal que siempre está bien cierta variedad así que nada esto es todo por este vídeo yo me quedo aquí en el local haciendo cosillas nos vemos en el siguiente vídeo recuerden suscribirse al canal si no lo están si les ha gustado el vídeo echen un vistazo al resto de vídeos que tenemos en el canal seguirnos en nuestras redes sociales entre empieza 3d punto con que víctor se está metiendo un curro y hablaremos de piensa 3d punto con seguramente en un vídeo porque da para mucho hablar de todas las cosillas que tenemos ahí y sobre todo el curro que se está metiendo visto repito y nada no los tiene más esto es todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y